que nosotros somos energía, simplemente somos un cultivo de células en un cuerpo, pero nosotros somos energía y tenemos un poder creador. Entonces, cuando nosotros pensamos, ya estamos creando un tiempo cuántico. Solamente con nuestro pensamiento, nosotros ya estamos creando, porque hay infinitas posibilidades. Entonces, el estudio cuántico hace que nosotros podamos como decir, ¡guau!, el poder que tenemos. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre ese poder que tenemos. Bueno, hoy vamos a aprender a organizar el tiempo. Vamos a dar la conferencia Milena, que nos tiene una información muy importante, Isidro también nos tiene otra información muy importante. Y, bueno, voy a comenzar a dar la información, porque para nosotros... ¡Venga, para acá, de primera! Como es de reconocer el primero en la clase. Cuando yo era pequeñita, yo era la primera. Siempre fui la primera. Me encantado. No me gustaba enseñar atrás. ¡Ah, me encanta! ¿Sabes que yo estaba pensando en vos? Y nada más ahorita, cuando venía en el carro, venía pensando, ¡ay, qué rico! Tenía en la clase, te lo juro. Te lo juro que yo quería que volvieras, porque ella es nuestro mejor maestro. Y me encanta. Me fascina. Y tenerla aquí de primera, ¡guau! Me carga la energía y me cambio todo. Mejor dicho, ¿sabes qué? Me cambio todo. Gracias. Gracias, mi amor. Mírame. Gracias. Thank you. Qué hermosura. Bueno, mira, precisamente me pusieron la persona ideal para yo poder hablar. Me pusieron la persona más linda porque nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Y ellos nos tienen mucho que enseñar a nosotros. A veces nosotros creemos que somos los papás y que ellos nos tienen que hacer caso. Al contrario, es poder devolvernos. Entonces, nosotros vamos a cambiar paradigmas totalmente. Diría que estoy en un evento financiero y tengo un bebé al lado, otro angelito divino. Y ese ángel hermoso, entonces, la energía, la verdad que es bien bonita. Me gusta. Entonces, precisamente ahí cuando diré, digo, te daré el secreto más importante para enfocarte. Es podernos enfocar, devolvernos a lo que es la energía de los niños. Poder rescatar ese niño que nosotros somos y esa energía que se nos olvidó totalmente. Y uno de los trabajos más importantes que quiero que hagamos hoy es que salgamos de acá con totalmente el paradigma cambiarlo. Cambiar el paradigma de precisamente de los niños porque son ellos por los que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Porque si no cambiamos hoy nuestra mente, ustedes saben que para cambiar un sistema económico se demoran 150 años. Entonces, si nosotros que somos los padres, yo que tengo 50, tengo la misma educación de cuando a mí me educaron, entonces quiere decir que se va a atrasar más la evolución. Entonces, hoy yo tengo que educarme y yo gracias a Dios tengo 50 años, me siento muy feliz porque tengo la información de cómo este sistema económico lo tenemos que cambiar. Y lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar en los próximos 150 años. Pero para cambiar el sistema económico tenemos que hacer un cambio en nosotros. Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Porque si me inviertes en ti, ¿cuál cambio le vamos a dar a estos niños? Y seguimos siendo, ay, usted va a tratar a los muchachitos aquí en esta clase, si esto es financiero. Y con una actitud de, así no funciona. Entonces, digamos que esa parte, digamos que este, lo que pasa. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar, yo les voy a hablar las siete ideas para organizar tu agenda y tu tiempo. Voy a hablar de las siete ideas y después ya que yo termine son las dos. Y cuarto, hacemos un descansito, después hablan plena y terminamos con decir, ¿está bien? Entonces, yo voy a usar el tiempo de las siete metas, luego pasamos a un descansito y tomamos té y todas las cosas. Y nos conocemos y si trajeron tapietas, entonces repartimos las tapietas para que nos podamos conocer. Ok. Las siete ideas para organizarte con tu agenda, tu tiempo y dinero. Así que, primera idea, para poder comprender lo que es el tiempo, tenemos que entender que el tiempo es cuántico. Entonces, antes diría, ¿y cómo es que el tiempo es cuántico? Resulta que con los avances de la física cuántica, nosotros existe el tiempo presente, hoy, ¿sí? y existe el pasado y existe el futuro, así como lo tenemos ahí en la grava. Y solamente cuando nosotros pensamos, inmediatamente a los treinta segundos, a lo que me enseñan a los treinta segundos, creamos el futuro. Y ya, y después uno dice, ¿y por qué me pasó eso? Pues claro, usted lo pensó y usted lo creó, porque inmediatamente que usted piensa, treinta segundos para cuando, por ejemplo, uno puede pensar, ¿qué piensa? O no quiero eso, o algo así, como que, o voy a vivir, ahora dejo este carro aquí y se lo robo. Que eso pasaba mucho en Medellín, cuando yo vivía, ladrones por todos los lados, y uno, si me voy por ahí, me roban el reloj. Entonces, me roban el reloj, ¿y por dónde me voy? ¿Por aquí o por acá? Claro, ya programaste actualmente de que te roben el reloj, y resulta que, como no se dio cuenta, dice, ¿por qué calle me muevo? ¿Por esta o por esta? No, yo mismo no voy por ahí, hay muchos ladrones. Y se va por esta, y aquí aparece el ladrón, y enseguida dice, vio, me robaron. Yo sabía que me iban a robar, claro, brujo y todo. Entonces, lo que quiero que comprendamos hoy con el tiempo, es que bajo el concepto, ya científicamente comprobado, inmediatamente que nosotros pensamos, ya estamos creando el futuro. Y hay 99 posibilidades. Entonces, todo lo que tú piensas, inmediatamente el futuro se crea, es como si hubieran mundos paralelos. Entonces, esa, y si hay algo que no te gusta de lo que pensaste, entonces tenés solamente 30 segundos para borrar y cambiarla el pensamiento. De esa manera, es que nosotros viajamos por ahora, se están haciendo máquinas para viajar al futuro, pero todavía, digamos, la ciencia no ha avanzado tanto, pero podemos llegar a viajar en el futuro. Entonces, esa es la parte del tiempo cuántico. Tengo 30 segundos para borrar la información. Si de pronto tienen alguna inquietud o algo, me lo hacen saber, o si quieren compartir algo, también lo pueden hacer. Entonces, resulta que todo en este universo funciona como una estirada. Entonces, nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo, generamos, digamos, desde el ombligo, estamos generando un movimiento del tiempo. Entonces, en nosotros mismos, hay un movimiento del pasado y del futuro. Lo estamos creando y se crea desde el viento. Todo está desde ese punto, desde ese punto, cero, digámoslo así, y vamos creciendo en espiral. Entonces, a veces, cuando no tenemos conciencia, creamos una vida que no nos gusta, creamos unos resultados que no nos gustan, pero todo lo creamos desde esa parte. Entonces, tenemos que comprender que todo funciona en espiral, absolutamente todo. Nuestro cuerpo funciona en espiral y siempre estamos manejando el tiempo. Estamos manejando el tiempo pasado y el tiempo futuro y el tiempo presente. Los tres tiempos a la vez. De donde tengas tus pensamientos, ahí tienes el tiempo.